A ver si se da el día y podemos bajar esas 2 horas 43, ese va a ser el objetivo, eso vamos a luchar y me voy a dejar la puta piel en el asfalto. Maratón de Valencia, vámonos. Valencia, ciudad del running, un año más, ya quinta participación en esta maratón, 3.488, dorsal de mañana, salimos en el tercer cajón, con muchas ganas, es la última del año, así que venimos a dejarnos absolutamente la piel. Mañana el objetivo es muy claro, tengo 2 horas 43 este año en Berlín, estar en 2.42 es el objetivo principal, correr a 3.50 el kilómetro más o menos. Mañana seremos 30.000 corredores, hay 300 corredores élite, hay como 6.000 y pico personas que debutan en maratón aquí en Valencia, es una de las grandes maratones que tenemos en España, todo listo y ahora sí, a con esta maratón, maratón número 29, maratón de Valencia, vamos allá. Llegó el día, quedan 20 minutos para la salida, nos vamos ya, estoy ilusionado, con ganas, con mucha fuerza, me he levantado guay y a ver si se da el día, y podemos bajar esas 2 horas 43, ese va a ser el objetivo, eso vamos a luchar, y me voy a dejar la puta piel en el asfalto. Maratón de Valencia, vámonos. Acceso, cajón verde, vamos, amarillo y verde, estamos dentro. Ahí te veo, dale, mucha suerte. Buena temperatura para correr hoy. Todo listo ya, eh. Dale, el ponso y el patro tiene nuestras marcas. Grande. A 3.50, y aguantar. A 3.50, y aguantar. Vaya caos, vamos a coger nuestro ritmo con mucho cuidado, hay mucha gente, kilómetro 1, 3.53, 3.46 de segundo, vamos Pitu, vamos, 2.43, eso es, fuerza, vamos a luchar, va, locura locura de gente. Kilómetro 5, 19.10, vamos, un poquito por debajo de 3.50 el kilómetro. Venga. Venga. Vamos, León. Ahí van los primeros. Giro 180, 7 kilómetros. Kilómetro 10, 38.10. 5, 7, 15. Ve 15. Vamos, León. Vamos, León. Vamos, León. A ver. 17. Me estalla. Seguimos. Me aguanto bien. Nada, nada. Me aguanto buenas sensaciones. Me quedan 25. Seguimos con el grupo. Vamos, León. Vamos, León. Vamos, León. Seguimos con el grupo. Vamos ahí. Vamos ahí. Llegando a la media, de momento pulso bajito, buenas sensaciones, pero nos queda la mitad. Vamos a lucharlo. Hoy es el día. Con todo. Venga, Pitu. Vamos. Dale, Pitu. Vamos. Dale, Pitu. Dale, vamos. Vale, Pitu. Dale, vamos. esto ya está fuera de cámara vale pero no es sólo correr el maratón intentar batir su propia marca sino también es llevar al grupo hemos venido a arriesgar ¿no? pasamos la media en un 1'20 que pase lo que tenga que pasar pero vamos a lucharlo vaya, 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 vamos vamos bien, vamos bien llegando al 25 ya vamos a engancharlos al grupo de delante hay mucha gente ahí delante vamos con ellos vamos Sergio hay que llegar al de delante hay que llegar al grupo vamos, vamos bien kilómetro 30, 1'54 está haciendo duro ya está viendo durísimo ya tengo uno que no hizo hacerlo ni daño venga, vamos, venga, 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 venga 35, 2'14 y voy muy justo ya muy mal tengo que aguantar tengo que aguantar tengo que aguantar vamos, vamos, vamos vamos venga, 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 va se arriba lleva 4 Va, va, va Aguantar, aguantar, aguantar Vamos, vamos, vamos Vamos, eh, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Últimos dos Vamos 500 metros Uy, qué malos subidos Tengo calandres Pero lo tenemos Vamos, vamos Vamos, vamos Lo conseguimos Acalambrado desde el 40 Cómo me ha ayudado Jero que me ha dicho No te hundas Tío, enhorabuena Muchas gracias Lo conseguimos Sub 2,42 No lo creo Veníamos a luchar el 2,43 Y nos vamos bajando de 2,42 Creo que no he sufrido tanto en mi vida Pero lo he luchado con todo Pero lo he luchado con todo Y me he vaciado A eso veníamos 2,41 A 58 Más o menos 3,48 de media Marca, enhorabuena Marca, enhorabuena Marca, enhorabuena Marca, enhorabuena Qué duro, tío Sí, sufriendo Pero... Marca, enhorabuena Marca, enhorabuena Marca, enhorabuena Marca, enhorabuena Increíble, tío Muchas felicidades, Sergio Muchas gracias Vamos Por aquí Gracias Gracias Qué felicidad Vamos Pero tío, desde el 40 iba Con los gemelos y los isquios Se nos iban subiendo Iba ya al límite Y la última bajada esa Que es la pasarela Que encima rebota Cada pisada era El isquio más arriba Más arriba Más arriba Más arriba O sea, he llegado a meta Y me he caído al suelo, tío Muerto Joder, tío Casi dos minutos He bajado de Berlín, eh Vamos Lo tenemos ahí, eh Nos quedan las 24 horas En pista en dos semanas Y con eso cerramos El 2022 Por todo lo alto Año increíble Hemos ido bajando Marca de maratón Maratón tras maratón Gracias a todos por Por los ánimos Y nos vemos En el próximo vídeo Me voy a recuperarlo un poco Que nada, estamos en la pista Chao Aún me voy a recuperarlo un poco Chao ¡Gracias!